Y bien, como los informamos anteriormente, esta es la movilización de la Santorza que se está realizando en la ciudad de Teuxigalpa. Bueno, ahorita vienen llegando a la Embajada de los Estados Unidos de América. Y bueno, también podemos informar que allá hay presencia policial en este sector, pero también vemos que hay un buen grupo de manifestantes o un buen grupo de personas venidos hasta enfrente de la Embajada de los Estados Unidos. Cabe destacar que esta movilización dio inicio en el Boulevard Morazán, a la Iglesia Guadalupe. Y desde allá los manifestantes han venido, podemos decir que muy pacíficamente, y pues ya han llegado a la Embajada de los Estados Unidos. Y bueno, ese era el punto donde ellos tenían como objetivo llegar, y ya han llegado. Este es el grueso de personas que se han movilizado este viernes en Teuxigalpa, en Ciudad Capital. Bueno, no sé, no podía decirles cuántas personas se han movilizado, pero las imágenes son más que elocuentes. Hay muchas personas que se han movilizado, y como lo decíamos anteriormente, no solamente en Teuxigalpa se están realizando estas movilizaciones de las Antochas, sino que también en varios puntos del país, ya nos informaban nuestros compañeros en una de las más tempranas, que también había movilización de las Antochas en la ciudad de San Pedro Sula. Esta movilización que usted está viendo a través de Odusa TV, es en Teuxigalpa. En Teuxigalpa, la ciudad capital del país. Y aquí nos pregunta uno de los televidentes que básicamente, ¿por dónde va? Estamos a la altura de la Embajada de los Estados Unidos, ubicada en el Boulevard Los Prósteres. En el Boulevard. Y bueno, ya han llegado básicamente los manifestantes a este sector. Y adelante podemos, bueno, nosotros podemos dar fe de que hay muchas personas en esta manifestación. Y básicamente este es el grueso de personas que han venido movilizándose desde el Boulevard Morazán. Hemos escuchado también un serie de consignas que gritan los manifestantes a los policías, y es que les gritan que son unos asesinos. Ya nos informaba también una de las personas que se viene a manifestar, o que vino a la manifestación, que también están condenando básicamente el asesinato que se dio en la ciudad de Choluteca a un joven de 17 años, quien, bueno, se supone también responsable, que fue, bueno, los manifestantes aducen que fue un policía quien habría asesinado al joven de 17 años en la ciudad de Choluteca. También podemos escuchar que los manifestantes gritan a una sola voz, fuera joven, porque uno de los objetivos de esta movilización es exigir la salida de Juan Orlando Hernández de la Presidencia de la República. Desinformamos también de que ya básicamente, o esta movilización, bueno, todo estuvo en completa tranquilidad, no hubieron disturbios, no hubieron, hasta el momento no han habido gases lacrimógenos por parliciales, y, bueno, esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche, invitándoles a que sigan pendientes de Hondusa TV, porque les estaremos llevando minuto a minuto lo que acontece en esta movilización de las entorchas en la ciudad de Tegucigalpa.